Presentamos la quinta figura The Art of War de Cliff Sheehan Wonder Woman. Comencemos. En la cara frontal de la caja y detrás del logo de DC Comics, la figura de Wonder Woman, en la parte inferior el nombre del diseñador Cliff Sheehan y el nombre de la colección The Art of War Wonder Woman. En este lateral observamos las medidas, 18,4 centímetros y el nombre del escultor Jonathan Matthews. En la cara posterior a la derecha podemos ver el diseño de Tony Daniels que sería la cesta de la colección y a la izquierda el diseño de Yannick Paquet que ha sido la anterior a esta figura. Por este lado un primerísimo plano sobre fondo azul. La caja nos indica que está hecha de resina policerámica, el logo de Wonder Woman y en la parte inferior la numeración 1888 de 5200. Como curiosidad les puedo contar que Cliff Sheehan dibuja a Diana con esta armadura en su serie regular Wonder Woman de los New 52, en el número 8 con el nombre Invocando Sombras. El monte Edna, la guarida del dios de la forja, es la siguiente parada del grupo de semidioses, hermanos de Diana, Lennox y Hermes, en su carrera por salvar a Sola y a su hijo Nonato de las garras de Hades. Efesto, dios de la forja y armero de los dioses, dota a Diana con una armadura y armas mágicas apropiadas para el inframundo. Lleva al trío de semidioses a profundizar en las desavenencias de la familia, más aún la búsqueda de la última amante conocida de su padre, el dios Zeus, y saca a la luz siniestros secretos que Diana tendrá que procesar. Su sentimiento protector por la humana Zola y su medio hermano podrán a Diana en una posición delicada frente al resto de su familia, dentro de las luchas intrafamiliares y dioses del Olimpo, por el trono del desaparecido Zeus. Una vez fuera de la caja, nos encontramos con la peana en la parte posterior, 1888 de 5200 y el sello de autenticidad. La peana es la misma en todas las figuras de esta colección. Esta en especial tiene un pequeño orificio en la parte superior donde se introduce ese pequeño enganche metálico que tiene en el pie izquierdo de la figura, quedando así fija a la misma, el pie derecho fuera de la peana, dando sensación de movimiento. Dentro de la colección recopilatoria semanal de la tapa aceleración de Wonder Woman News 52 que SC publicó recientemente, se incluyen extras de bocetos, diseños de personajes y el diseño de Cliff Sheehan, que hace con el más mínimo detalle con todo tipo de anotaciones para ser entregado al gran escultor Jonathan Matthews. Para la realización de esta fiel escultura a los dibujos del cómics, Jonathan Matthews dota al dibujo un impresionante 3D, convirtiéndola en una gran pieza para coleccionistas y amantes de esta etapa de Wonder Woman. Esta figura pintada a mano tiene los ojos grandes ligeramente almendrados, bien delineados, la nariz recta y fuerte, el pelo recogido entre anillos finos y dorados, la piel oliva le dan un aspecto del mundo clásico. Peto de cuero rojo sobre una malla metálica que se deja ver a la altura de la cintura, la protección del brazo derecho con guante de piel marrón en la mano, ese gran cinturón de color dorado con estrella de brazos finos y la falda en tiras de cuero de protección azules con barras blancas, hacen recordar el atuendo de los gladiadores, una águila dorada en el pecho, de bordes biselados, igual que el águila de su hombro, que en este caso las alas las tiene ligeramente más levantadas. La espada y armadura en general presentan muescas y abolladuras degastados por el combate, tiara con estrella roja, igual que el cinturón y la empuñadura de la espada, espinilleras, brazaletes, todos de color plata, en su mano izquierda contiene el lazo de la verdad, totalmente realizado en metal, listo para el combate. El nivel de detalle y la pintura ha mejorado notablemente en comparación con la primera figura de la colección, su fecha de lanzamiento fue el 18 de febrero de 2015, su precio inicial 80 dólares, actualmente se puede encontrar en la web desde 80 a 120 dólares, yo la he comprado en la New York Comic Con del 2017 por 60 dólares. Estamos llegando al final, espero te guste el vídeo, si es así no olvides tu comentario, darnos un like y si no lo estás suscríbete al canal, todo esto nos ayudará muchísimo a seguir. Te dejo con algunas fotografías en detalle de esta magnífica figura, un abrazo grande y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!